Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Mass Effect Andromeda Vamos a la caza del Arconte, así que vamos a darle, a ver qué pasa A lo mejor hay alguna cinemática como pasó cuando nos interceptaron o tal, no, porque pone omitir directamente Oh, el Arca de los Salarianos Vale, deciros que ya hemos conseguido recuperar todas las Arcas, menos esta, que no sabíamos dónde estaba Así que vamos a desembarcar, porque, ostras, chaval Vale, vamos a ver qué grupo nos llevamos Cora y Drac Es una de las combinaciones que más me gustan Eh, a ver, quiero ver un momento si tengo más, vale, no tengo nada más Vamos a confirmar el equipamiento Y nos vamos, deciros que de el anterior Arca que recuperamos A ver, un momento ¿Es verdad, entonces? ¿Hemos encontrado el Arca de Salarian? Sam, tactical Parece que el Arca ha capturado, los barcos están cerrados ¿Cuál es el plan? Estoy trabajando en ello, Sam, conectame con el Moshai En pantalla Ryder, es bueno verte de nuevo Hemos ubicado el Arca de la Arca, es más complicado que pensamos, así que quería asegurarnos de lo que estábamos buscando everse Sobre un Arca de Salarian Fantras wracando la Res ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lo lamentará Vale, el anterior arca Como sabéis en principio es que nuestro Pathfinder, nuestro pionero Que es el padre de mi personaje Muere, pues el arca de los turianos También muere el El Pathfinder, se convierte otro tío en el Pathfinder Vale, vamos a conectar a Sam A los sistemas del arca Para que nos controle, para que nos diga todo Date prisa A ver, estado de la misión Vale Pioneros, a ver Vale, esto Vale, no dice nada Igualmente, vamos a reproducir el otro La iniciativa de Andromeda Este, por favor Vale, te dice todo el rato lo mismo En plan, te va como explicando un poco Todo lo que es el Pathfinder, el pionero La iniciativa Andromeda y todo eso A ver Vale Vale, la consola es esta Tío, porque me está abarcando el personaje Joder 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 Vale, vamos a coger un momento el contenedor O sea, que no es el Pathfinder No sé por qué digo Pathfinder Porque todos los otros están diciendo Pathfinder aquí Pero El pionero Vale 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 A ver si la podemos sacar Esperemos que sea ella Por favor Necesitamos un pionero de verdad ¡Vamos! Hey there, take it slow No need I'm fine Salarian states' recovery is almost immediate ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Scott Ryder Pathfinder para el Arco humanitario ¿Quién es Alec? ¿Quién es? He He Didn't make it Oh 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 This is madness Stasis was a mistake I should never have agreed to it ¿Cuál es lo que estás haciendo? ¿Vale a ver lo que me he acostumado a? Una especie hostil, una armada, se basó en nosotros. Nuestro capitán no vio nada de sufrir, dijo que vivíamos para luchar en otro día. Él me convirtió a esconder en la población general y a desmantar a mi Sam, así que no nos caería en los enemigos. Pero todavía estamos en sufrir, lo veo. Eso se va a cambiar. Nos vamos a ir en el avión de Kett para obtener inteligencia. Encuentra un avión de avión y prepara el ARC para el escape, en mi señal. Eso no será problema. Y luego voy a trabajar en liberar el ARC, así que puedas enfocarse en tu objetivo. Nos ocupamos nosotros. Voy a dejar el ARC de alguna manera. Encuentra tu equipo y permanece. Una cosa a la vez, por supuesto. Estoy enriqueciendo a vosotros. Nos quedaremos en contacto. Vale, pues ya tenemos un pionero de verdad. Una pionera en este caso. ¿Qué chica? Vale. A ver, se pone el casco, ¿no? Como pasa siempre. Vale, aquí hay malos, tío. Vale, pues nada. Se acabó el ataque silencioso. Vale, chamúscate que te voy a comer ahora. Vale, perfecto. Ay, mierda. Me he equivocado el botón. Me he equivocado el botón. Vamos a hacerlo. ¡Ahí sí, señor! Vamos a matar a todos. A chamuscarlos a todos. Eh, que te... Bueno, que cabrón. Me lo han quitado. Ahí hay uno. Vuela, pequeñín. Vuela. Vale, ahí está. Y dispara cuando ya está muerto, ¿sabes? ¿Qué ahora? Si te locales un terminal, podría ser capaz de analizar sus sistemas. Vale, tenemos que ir para allá ahora. Vale, ya está. ¿Medidas de seguridad? Pues nada, vamos para allá. A la habitación del Arconte. ¿Y estos? Pues nada. ¿Qué siguen? ¿Qué? ¿Que no puedo pasar? Eh... Vale, pues nada. Al final vienen los turianos. Los turianos, digo. Eh... Nos acompañan... A ver... Eh... Recoger. Recoger. No sé, tenemos dos equipos. Bueno, en parte es bueno, pero en parte es malo porque me parece que van a morir. O sea, no sé. Vamos a coger munción. Pues sí, la verdad es que sí. Vale, aquí hay malos. Y bastantes. Vale, bien. Vamos a hacer el ataque sorpresa. ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. Este es el que se vuelve invisible. Perfecto. Hemos quitado vida al... Me cago en la leche, tío. Vamos a darle bien. Ahí estamos. No sé dónde está realmente. ¡Uff! Vamos, 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 vamos. ¡Buf! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Vamos a recargar rápido. ¿Qué pasa? ¿No tenemos que ir? Vamos, 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 vamos. ¡Uff! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay que matarle, hay que matarle. Se hacha musca, se hacha musca. Otro más. A la parrilla, como a mí me gusta. Vamos, sí señor. Y ya está, ¿no? Perfecto, nos vamos. No quería irme sin matar a los otros dos, por si acaso. Vale, falta uno ahí. Vale, bien. Vamos a cargar el arma. ¡Uff! ¡Madre mía, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Se ha pirado! En serio, tío, madre mía, lo que aguantan aquí. Aquí va a haber más malos. Tenemos que desquebar las armas, eh, de la nave esta. ¡Vamos! Ni emboscada ni leche. La emboscada la hacemos vosotros. A vosotros, perdón. ¡Vamos para allá, hombre! ¡Qué emboscada la vas a hacer vosotros, hombre! ¡Eso es una mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bim! ¡Y hala! ¡Esa emboscadito! ¡Qué trabos, qué trabos! ¡Por favor! ¡Ahí va! Vale, chicos, habréis visto un parón, pero es que le he dado sin querer a salir al menú. Vale, he cambiado de armas sin querer también. Perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú qué coño! ¿Qué haces aquí? Te voy a reventar la vida. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, señor! ¿A dónde vas a esconderte? ¿Eh, sucio? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, se han pirado los salarianos ya. Le matamos a puñetazos de aquí. Uno versus uno sin camiseta, tranquilamente. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Dar animal, dice! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor, joder, vamos! Hay otro más de esos, del escudo. Vamos, te quemo, te quemo, te quemo, te quemo vivo, te quemo vivo. El lanzallamas, eh, las tres armas que tengo ahora mismo están a tope, eh. ¡Guau, vaya hostión, ¿no? Vale, tenemos que subir ahora, imagino, ¿no? Por lo que pone aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Aquí hay algo. Y lo siento, chicos, porque es que le he dado el botón de, de, eh, ¿qué pasa? Eh, claro. Salvo que suceda, un milagro. Parece muy arriesgado, eh. Vale, chicos. Muchísima suerte, chicos, salarianos, compañeros. ¡Sí! Vale, estamos aquí ya. No, todavía no. Vale. Hay que continuar, chicos. Vale. Otra vez, tío. Vale, vale, está aquí, está aquí la puerta. ¿En serio, tío? ¿Cuál es el panel de acceso? Vale. A ver. ¡Gosnura! Tenemos que bajar al laboratorio, supongo, ¿no? Me voy, me voy, me voy, me voy para acá, hombre. ¡Claro que sí! Ni miedo ni leches. ¡Miedo yo! Dios, que vegeta me ha quedado eso, eh. Vamos, 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 vamos. Tengo que hacer una cosa, un momento. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos, sí, señor. Esto sí que les hace pupa, eh. A los del escudito. Toma, escudito, ¿ahora qué? Toma el escudito. Toma el escudito, ¿ahora qué? Y tengo que subir, ¿en serio? ¿Para qué me hace bajar por aquí? Vale, bien, podemos llegar. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Estoy yéndolas a la... ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado el bichito este de los huevos! Vale, un golpe. El escudito fuera. ¡Claro que sí! A ver, ¿ya estamos en la habitación o cómo está? No, tío, no puede ser. ¡Hostias! ¡No, me está inyectando lo de...! ¡Sup! El teste se empieza ahora. Voy a aprender tus segres a través de la vida. ¡Conoce. ¡Esta al ombra! ¡O la fuerza, cara! ¡Esta al ombra! ¡Suscríbete. ¡Sí! ¿Qué pasa? Lo entiendo. Vale, hazlo. No, no otra vez. Deberías volver. Stop en tu corazón. Ahora. Hostia, venga tú. No jodas, tío. Estimulando el cuello cardiovascular. En el cuello. En el cuello. En el cuello. ¡Uff! ¡Madre mía! Yo digo, ahora me tengo que pedir a la hermana porque muere este, ¿sabes? Estoy cansado de morir. ¡Uff! No puedo decir que la experiencia está mejorando. Creo que es preferible a la alternativa. Tú también te ves confortable. Así lo hiciste, mientras jugabas muerto. Vamos a encontrar un camino fuera de este cuello, ¿eh? Vale, tenemos que llegar a los salarianos ya. Vale, tenemos que llegar a los salarianos ya. ¡Archon! ¿Has escuchado? ¡Muy bien! Ahora tienes dos pasajeros para lidiar con. Y no nos impresionamos con tu seguridad. Tenemos que ayudarlos, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. Rekka, ven. ¿Qué está pasando? Un poco de diversión. Capitán Heger y Venro necesitan tiempo para montar los EMP. ¡Estoy en contacto! ¿Estamos seguros de que ella quiere que sepa Krovan? Vale, aquí. Aquí es, vale. Vamos, 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 vamos. Vale, cojo el contenedor este y vamos rápido. Vamos, 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 vamos. Hay que ir rápido, tío. Venga, vamos. ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? No, he fallado, tío, he fallado. ¿Cómo he podido fallar eso? Vamos, ahí está, ahí está, ahí está. Dime que nos va a bloquear. ¡Uf! ¡Bien! ¿Hay un salariano ahí? Hay un... Bueno, me imagino que habrá gente de cada raza, ¿no? Salariano... ¿Más salarianos? Pues no, solo hay salarianos. Mira... ¿Qué es eso? ¿Es un Krogan? No, no es nada más. No es nada más, no es nada más. Debe ser uno de mis escuelos perdidos. No puedo decir cuál es. El DNA es Krogan, pero se ha alterado drásticamente. Es claro que los niños están cerrando en sucesivamente exaltar a la especie. Estoy empezando a odiar a estos chicos. ¡Vamos a la línea! Capitán Hager, esto es Ryder. Hemos llegado al Arcon Sanctum. ¡Dale el... Remnant, Origen. ¿Por qué le importa tanto sobre el Remnant? El Arcon ha hecho una extensión de testa con este artefacto. Lo dañando en el proceso. No es más útil. Vale, a ver. Seguramente sea el último, no sé por qué me da. Vale, aquí está, perfecto. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Ahora hay que llevárnoslo. A ver si podemos. Tío, seguro que me están vigilando o algo. Están esperando a que lo haga para que lo desbloquee y quedárselo ellos. Seguro, tío. 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 Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. No, 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 no. Bien, bien, bien. Ahora hay que salir... Uh, espérate, que se va a salir esto. No me jodas. No puede ser. Aquí el crogan de la leche, ¿sabes? Uf, madre mía. A ver, a ver, a ver. ¡Madre mía, chaval! ¡Ah, qué es esto! ¡Ah, qué es esto! Vamos, 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 ¿eh? Hay que darle, hay que darle bien. Va, tampoco es tan fuerte, tío. Uh, cuidado, 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 cuidado. Vamos, ahí sí. Bien, bien. Vale, 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 vale. Me tengo que pirar de aquí porque me están dando por todos los lados, chaval. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 sí, señor, joder. Es que cuando estoy... Cuando estoy luchando, tío, me... Me concentro tanto que se me olvida muchas veces hablar. Y se van andando, tío. Tío, tío, un momento. Estoy tomando los signos de vida provenientes en el barco. Algunos captivos están siendo llevados no lejos de tu habitación. Están preparados para exaltación. ¡Gracias! Podrán ser el resto de mis espacios perdidos. No me jodas, tío. Tengo que salvar a la exploradora, tío. Lo siento mucho. Lo siento mucho, tío. Tengo que salvar a una Pathfinder, tío, ya. O sea, no podemos quedarnos sin Pathfinders. Pathfinder, tú viste. Rekha, no podemos simplemente dejarlo aquí. Gracias. Mis personas están en el final del túnel. Se ha quedado todo el camino. Y luego nos empujamos adelante y no nos paramos por nada. Incluso, Krogan. ¿Drak? No te preocupes, voy a disparar lo que necesite disparar. Vamos. Que asco, tío. Como odio cuando pasan estas cosas. Pero de todas formas, esta es la esencia del Mass Effect. Estas decisiones que tienes que tomar en un momento. Que pueden cambiar totalmente la relación con tus compañeros, ¿sabes? ¿Es malo o muere? Hostia, cuidado, 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 cuidado. Vamos. Sí, señor. Cuerpecito en la cara. Ahora este. Vamos, 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 vamos. 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 Vale, me tengo que meter esto ya. Ahí, 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 ahí. Sufre, 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 sufre. Vamos. Sí, señor. Luego también el puñetazo, igual que a Chocora. Ahí estamos. Madre mía la que le está cayendo, chaval. Sí, señor. Vamos, este está muerto, este está muerto, este está muerto. Madre mía. Hay que darle, tío, a este. Hay que darle bien. Vale, bien, 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 bien. Joder, es que son todos de vida larga, tío. Más de... Hola. Vamos, 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 vamos. Vale, este está muerto, este está muerto. Sí, señor, sí. Y este también, este también está muerto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, le voy a echar a buscar, le voy a echar a buscar vivo. Bien. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, sí! Tengo que escanearlo. Vale, ahora. ¡Ay, por Dios! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Se va la arca, bien, el arca. Menos mal, madre mía, chaval, qué tensión. Y tú tú trabajó I appreciate that. As Pathfinders, the line between serving our own people and the greater good is blurry I prefer a sharper focus. I don't think there's going to be much of that in this line of work I suppose not. Whatever the case the salarium people are forever in your debt We will Drac No fue suficiente para salvar toda la arcana Tengo que grabar un poco de salarianos en el camino Drac, es... Complicado, excepto no Dejando a mis escouts de detrás Es peor que matarlos a lo mejor Y no eres el que tiene que explicar Para el resto de la clave Es una decisión difícil, Ryder Pero ganas una victoria importante El arcón ha sido dado a blow Tu padre estaría orgulloso No es difícil Tener a llorar de sus brazos Espero que finalmente se acabe Pero ganar el arcón en la cara Solo hace que el más peligroso O quizás es rechazado Tu padre le gustó a poner otros Dejando que el de los que se acabe Y aprender a enfrentar la adversidad Y aprender a enfrentar la adversidad Y aprender a enfrentar la adversidad Y el de los que se acabe El de los que se acabe Quiero dejarlo Te dejaré a tus pensamientos Madre mía, la que se ha liado en un momento Atención porque ahora viene el Arconte A ver qué pasa Que se irá a Meridian, seguramente Y tendremos que ir nosotros Es la clave para nuestro futuro, Primus El humano no sabe nada de su verdad Incluso nosotros no lo entiendemos Nuestros ordenes son de exaltar No estudiamos el remnante A las preguntas que se preguntan Esas preguntas que vienen de los altos niveles Las respuestas serán claras, Suenath Con Meridian, podemos transformar Cada mundo en este clave para nuestra tierra O sea, los sujetos se enviaran a exaltación O sea, los utilizaremos para los annihilarlos O sea, los potenciales El Archon ¿Has visto mis flashes de memoria? ¿Has obtenido eso de mi implante? Su dispositivo fue profundo Nuestras conexiones fueron abiertas Cuando Sam Te mató Madre mía, chicos El pedazo de capítulo que acabamos de ver Madre mía, madre mía Madre mía Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Son 45 minutos de episodio Espero que os haya gustado tanto como a mí Para mí uno de los mejores capítulos sin duda Del Mass Effect Andromeda hasta la fecha Si es así Dadle manita arriba al like Dadle al like Porque ayudáis un montón, chicos Suscribíos al canal si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Para ayudar a que este canal crezca Y así poder traer más juegos Aparte de Mass Effect Horizon Zero Dawn El próximo Battlefront El anterior Battlefront Etcétera, etcétera, etcétera Para poder traer todo el máximo contenido posible Que es lo que queréis vosotros Y lo que quiero yo Y nada, chicos Cualquier sugerencia Cualquier juego que queráis que traiga Ponedmelo en los comentarios Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Adiós!